A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Lunes de la segunda semana de Cuaresma, del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, de él y se les dará, recibirán una medida buena, bien securida, apretada y rebosante en los pliegos de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el sermón del llano, Jesús invita a imitar a Dios, interpretando esta santidad divina como su misericordia. Ser misericordiosos como su Padre es misericordioso. Nuestro pasaje forma parte de la segunda parte del discurso del llano, orientada a todo el pueblo. Primero Jesús invita a ser misericordioso como el Padre es misericordioso. Esta es la experiencia que Él tiene de su Padre, lleno de ternura, de amor, sin límites. Ser misericordioso es compartir las penas de los demás, es ser indulgente, es participar de las tribulaciones de los hermanos, olvidar las injurias, es ser sensible, no guardar rencor, tener buen corazón. Nuestra vida cristiana se caracteriza por ser una imitación de Dios. Jesús mismo era una perfecta imagen de Dios, que modelaba su comportamiento según el del Padre. Hay tres formas de manifestarse misericordioso. En el no juzgar, reconociéndonos incapaces de realizar un juicio auténticamente justo. En el perdonar y en el dar sin medida. Cuando sintamos el impulso de juzgar o de condenar, miremos un poco en nuestro interior y descubriremos que no somos mejores que los demás. Y que a pesar de esto, Dios nos ama, nos muestra su misericordia. ¿De veras tenemos un corazón compasivo? ¿Cuántas ocasiones tenemos para mostrarnos tolerantes, para saber olvidar, para no juzgar ni condenar, para no guardar rencor, para ser generosos como Dios lo ha sido con nosotros? Ahí tenemos un buen examen de conciencia para ponernos en línea con el camino de Dios y con el estilo de Jesús. Tendríamos que terminar la cuaresma con mejor corazón, con mayor capacidad de perdón y tolerancia. En la cuaresdía se nos actualiza y se nos da ese amor. Participar en este sacramento es aceptarlo y comprometernos a amar con él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Canto, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.